Mañana se conmemoran cinco años de la muerte de Luana Berkins. Luana Berkins es una travesti que ha militado a nivel nacional, muy reconocida en el país y en Latinoamérica. Luana Berkins pasó por Trello y Puerto Madryn en el año 2013, realizó un conversatorio donde participamos no solamente las compañeras trans y travestis, sino varias de las compañeras del movimiento feminista. Fue un antes y un después de conocerla ella, obviamente. Mañana, en esa conmemoración, una compañera que es Florencia Guimaraes García, de Buenos Aires, de la organización política Furia Traba, realiza un conversatorio en su memoria con varias compañeras de diferentes provincias. A mí me toca estar por la Patagonia y la idea es comentar su paso por la ciudad de Trello y Puerto Madryn y también comentar esta política que ha llevado a cabo el Consejo Deliberante desde Presidencia, que es la instalación del Banco Luana Berkins, que lo vemos allí. Un poco también comentar eso porque estuve preguntando en las otras ciudades si había otro homenaje a Luana Berkins y creo que es el primero que tenemos en la provincia del Chubut. Lo que se va a realizar el 20 de febrero va a ser la primera reunión desde la Comisión Organizadora de la Marcha Provincial. Esta va a ser la tercera edición. La primera se hizo en Trello, el año pasado fue en Puerto Madryn. Obviamente que debido a la pandemia no se pudo realizar presencialmente, pero ahora la sede es Rawson en el 2021 y vamos a iniciar esta reunión que va a ser el 20 de febrero, a las 16 horas. Vamos a pasar el link por nuestro Facebook, que es la página oficial de la marcha, que nos pueden encontrar como marcha El Orgullo Chubut. Unas horas antes vamos a pasar el link para que se puedan conectar. Está abierta al público la primera reunión organizativa. Y nada, nosotras desde la Comisión Organizadora obviamente convocamos al público en general, pero nos interesa que participen los movimientos populares, los movimientos de derechos humanos, los sindicatos, los partidos políticos y aquellos funcionarios que quieran participar y acompañar la organización. El Orgullo Chubut